hola amigos hoy me encuentro revisando aquí una lavadora superior el sistema inverte que tiene la tapa bloqueada la dueña de la lavadora me dijo que ella estaba lavando le salió el código de bloqueo que es cuando está lavando que se bloquea le hundía y le hundía y nada ella fue a pausarla para echarle el softland y nada aquí la desconecto hay quedado prendida por cargar en la tarjeta le jalo la tapa y nada es una falla que por equivocación a veces cometen como cometemos le hunden el botón de bloqueo que es en el botón de enjuague en muchas las horas lo traen hay otras las horas que traen dos botones que hay que hundirlos juntos es el código CL de esta lavadora hay otro código que es el DL aquí es el problema CL cuando sale DL y CL juntos hay que bueno aquí hay que tener presionado el botón de enjuague por tres segundos hay que tener presionado el botón de enjuague cuando usted le hundan el botón de enjuague 3 segundos y no desbloquee toca irse directamente al bloquea tapas sacar desarmar la tapa de arriba de la lavadora y sacar el bloquea tapa que a veces se daña y ahí sería reemplazarlo o puentearlo para que la lavadora le quede otra vez funcionando y en caso de algo pues comenten yo voy a seguir subiendo videos cualquier duda comenten que yo les colaboro o cualquier sugerencia me dicen amigos aquí ya el tambor gira normal apaga prende son cosas fáciles de arreglar pero a veces el que no sabe queda enredado pero aquí les comparto este tema y aquí me quedo bien listo amigos hasta aquí el tutorial de hoy nos vemos en un próximo video